Alexis Marte, bartender en Somscape, Puerto Plata, es uno entre más de medio millón de dominicanos que consiguió empleo durante el gobierno de Danilo Medina. Desde que salgo de mi casa salgo contento y alegre porque sé que voy a conocer algo nuevo, que me llena de satisfacción, que es dar servicio. Podemos preparar 500 tragos por el día, puedo preparar 500 o 600 tragos, mixtos. Desde que el huésped llega a este hotel, pues yo busco que esa persona tenga la satisfacción de que está en un buen lugar, que tiene un excelente servicio y que de igual forma cuando vayas a su casa, pues recuerde y le pueda decir a la otra persona, hey, allá hay un chico bueno, este hotel es excelente. Me he realizado, he ayudado a mi familia, conseguí un empleo como bartender, por eso yo soy una nueva persona. Gracias. 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 Gracias.